Hoy ya estamos aquí otra vez en Minecraft, el asunto es que ya me estoy como desesperando o no sé cómo explicarlo, como agobiando, porque tengo muchísimas cosas que hacer en el mapa son cosas que voy dejando y que no termino, no concluyo y de repente llegan como nuevas ideas y si me explico, ¿no? por ese rollo de la procrastinación reactiva o impulsiva no me acuerdo cómo lees de las dos, que como que te empieza a dar como ansiedad, como estrés y que empiezas a evitar las cosas porque no te gustan o porque te parecen agobiantes o arduas y empiezas a hacer otras cosas para evitar hacer esas cosas que no quieres hacer de repente tengo una idea y otra y otra y otra y otra, pero nunca acabo una idea le digo que ayer estaba viendo ese pedo de cómo hacer el comando y aquí ya lo tengo, así va a quedar más o menos la estructura en el servidor entonces aquí ya vienes y aquí lo que le puse es que le puse contraseñas no puedes entrar, no puedes entrar, no puedes entrar a esos cofres y en esos cofres tienes que poner objetos para que se haga el dupeador, ¿no? que te duplique como en el video pasado obviamente, ya sabes, ¿no? me gustaría que tuviese algún tipo de aventura o algo así ve y completate la aventura y consigue la palabra secreta entonces haces tres aventuras para que te den las tres palabras secretas y luego van que les digo que también necesitas un número determinado de ítems, ¿no? por ejemplo, funciona, por ejemplo, no sé, cinco manzanas, cuatro huevos, diez hojas ya sabes, si no pones las diez hojas o no pones las cuatro manzanas o lo que sea, si no pones el número exacto de los ítems que son no se activa el comando entonces necesitas saber exactamente qué cantidad de ítems tienes que poner para que se active el comando entonces necesitas de alguna manera que alguien te diga ve y completa la misión tal y diga, no sé, cuatro huevos ya tienes parte del acertijo luego la siguiente misión diez manzanas y así ya sabes entonces de esa manera ya podrás usar el dupeador entonces las personas que no tengan, digamos, el conocimiento o no hayan hecho las misiones pues no van a poder usar el dupeador bueno, a menos que alguien ya lo haya hecho y le pase la información algo así también lo estaba pensando así como ya sabes, ¿no? sociedad secreta algo así como si perteneces a la sociedad secreta uno de los secretos de las palabras secretas son bla 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 grado maestro, aprendiz ya sabes, ¿no? compañero, bla 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 pero pues a lo mejor no lo hago así pero bueno, también eso podría hacer funcionar solamente las personas que estén dentro de la sociedad secreta dentro de mi servidor sepan los secretos del servidor, ¿no? o también estaba pensando en ponerlos así como en la arena ve que aquí está la arena, ¿no? ya me pasé para este mapa y borré el otro mapa porque me estaba ocupando mucho este mucha cantidad de de almacenamiento entonces cuando quiero subir a la nube o guardarlos en las memorias mis avances para que no irlos perdiendo pues me lleva mucho tiempo porque pues pesa mucho mi carpeta de saves ya sabes entonces estuve borrando todos mis mundos que no necesito y ya me concentré todas mis estructuras en un solo mundo entonces todavía no hace falta acabar la arena no he acabado la arena aquí tengo la arena todavía no acabo la tienda ya se acuerdan, ¿no? que aquí tengo mi tienda te acercas y se convierte para que no haya lags te acercas y se mueren los aldeanos y luego cuando te alejas aquí tienes dinero que te cambian por por objetos o sea ellos te pagan por 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 los objetos del juego ya sabes una semilla de remolacha por diez milésimas que es algo así como un décimo de centavo centavo o algo así es una diez céntimas o algo así entonces a veces que es el cacique normalmente los caciques hacen esos, ¿no? que son como personas que van y abusan de los pueblos entonces más o menos es la historia sí te pagan pero te pagan un salario de porquería y luego aparte también hay como medio inflación en el juego o sea te pagan poco por las cosas pero los precios de las cosas están muy altos algo así como pasa aquí en México no quiero meterme en pedos de relaciones sociales de producción y cosas así pero pues así es, ¿no? pinche salario, mierda todo culero y que apenas se alcanza para existir y los precios están bien altos, ¿no? entonces la gente no puede ahorrar y no puede invertir entonces ya sabes, ¿no? más o menos sí funciona en este mapa o sea el mapa te compra súper barato pero te vende súper caro entonces tienes que estar trabaje y trabaje y trabaje para conseguir las cosas ya sabes y aquí me costó mucho trabajo estar aquí como poniéndote cada comando y todo porque te lleva un montón de tiempo más o menos te lleva como dos horas cada aldeano pero bueno, ya se acaban todos los aldeanos esa es la casa de cambio por decirlo así te cambia milésimas por centavos y centavos por teósofos que son como la moneda del juego y acá te cambia céntimos o sea, centavos como por cambio ya sabes luego te cambia dinero por céntimos luego te cambia milésimas o céntimos por milésimas como la inversa, ¿no? luego acá está la otra casa de cambio que yo había mostrado antes que están cambiando las otras monedas del juego que son jackies que son los billetes de 500 de 5 mil y así por dinero ese es el de 10 mil 5 mil mil ya sabes, ¿no? te va cambiando como las diferentes combinaciones del juego digámoslo así hasta que llegas más o menos a los mil millones que es el de miurgo que es el más caro que son mil millones aquí te va a cambiar las diferentes y aquí hay uno que te da como un relicario ¿no se acuerdan que también hice una estructura donde ponías estas entidades en unos slots y esos te abría un portal y ese portal te daba un premio también estaba pensando en hacer eso decir, bueno pues puedo poner el dupeador así ¿quién sabe dónde voy a poner el dupeador? ¿quién sabe? esto es un misterio pero bueno ya sabes, ¿no? este vas a poner el el portal aquí tengo más más este ¿cómo se llama? más aldeanos vas a poner el portal y ese portal te va a abrir una zona ¿no? un lugar o una ubicación o algo así ya sabes una sala secreta y probablemente podrías tener puesto una pieza del dupeador o el dupeador directamente ¿no? y solo teniendo las llaves pues puedes accesar ¿cómo se llama? a la sala a la zona ya sabes por decirlo así aquí tengo estos que son como los ítems que vas necesitando en el juego también de este lado puse todos los libros de encantamiento y aquí las manzanas como que el dinero es ese tipo de las manzanas encantadas es el dinero o las semillas de cacao también encantadas o algo así pues cada uno tiene su precio ya sabes aquí están todos los todos los comandos a su máxima capacidad luego aquí hay uno que es el el de los spawners y también te viene la piedra base pero pues está cara la piedra base entonces tienes que ahorrar varios tiempo también tengo esta estructura esta misma estructura lo que hace es que cada vez que matas una entidad aquí tengo armaduras pero aquí están armaduras aún más chetadas por encima de lo que se permite en el juego realmente ¿no? golpeo encantamiento 13 o sea baja 13 en lugar de creo que golpeo nada más llega hasta 5 o algo así ¿no? botín nada más llega hasta 3 y está en 13 barrio nada más llega hasta 3 y está en 13 ya sabes y aquí están todos los precios como son manzanas de 10 mil pues aquí si son 29 son 290 mil y aquí son 390 mil ¿no? por este equipo luego aquí está el biólogo que te vende para las pociones hay algunas que cuestan 500 y hay otras que cuestan para hacer las ¿cómo se llaman estas cosas? como los apiarios para tener mil pues es de cobrar 10 mil entonces les digo que me voy tardando un montón de tiempo porque pues cada aldeano pues te tardas un montón en programar y así entonces todavía me hace falta esta estructura para acabarla y no sé en cuándo lo voy a acabar esa es la estructura del portal que les digo que tienes que poner aquí los huevos y aquí se abre el portal y ahí ya lo tengo en otro video y ahora este portal probablemente te pueda llevar a una zona secreta donde te dé ítems para hacer el dupeador o no sé cosas así o te puede dar dinero ¿no? un billete de estos que son súper valiosos aquí o no sé bueno voy a pausar un poco el video y bueno hasta aquí voy a dejar esta parte del video ¡Gracias!